Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a esta nueva entrega de OT Pro donde vamos a hablaros de lo último sobre Operación Triunfo. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de OT Pro donde os vamos a comentar lo último que ha salido sobre Operación Triunfo y también por supuesto lo vamos a analizar. Esta nueva sección que llega directamente en el canal para suplir a esas antiguas secciones que eran OT 2017 lanzamientos, OT 2018 lanzamientos, Actualidad OT y OT Music. Cuatro secciones que hemos tenido distintas en el canal que se unen ahora en la sección OT Pro. Así que si queréis que continuemos con esta sección espero que le deis muchísimo cariño con vuestras visitas y con vuestros likes. Por supuesto lo primero que vamos a hablar es del OT Fest, yo creo que sin duda es algo que está calando ahí entre todos los fans de Operación Triunfo. Como ya sabéis será el próximo jueves día 18 de julio y hay algunos artistas nuevos confirmados. Concretamente esta semana se han confirmado a Julia Medina y a Carlos White de OT 2018 estarán directamente en el OT Fest que como ya sabéis en YouTube se retransmitirá en directo. Aquí en España será, si no me equivoco, pero de todos modos lo estaré dejando a las 4 de la tarde. También hemos tenido algunos lanzamientos, entre ellos el videoclip de Natalia Lacunza de Tarántula. Sin duda uno de los temas de su primer EP que yo creo que ha desatado mucho la euforia de muchísimos fans. A mí al menos Tarántula me gusta muchísimo, es un tema muy muy bueno, también muy movido. Y yo creo que también lo que nos representa en este videoclip Natalia Lacunza es el rollo exactamente que está llevando como artista. Un rollo muy distinto a lo que solemos ver aquí en España que yo creo que puede triunfar. Y le vemos en un videoclip la verdad que también ha desatado una polémica porque había algunos medios que decían que era un poco plagio el videoclip de otro videoclip. Bueno, en general un videoclip que la verdad está bastante bastante bien, en el cual por cierto nos encontramos con Pablo, en este caso bailarín de Fama Bailar 2018. También por supuesto hemos tenido otro lanzamiento, en este caso ha sido una colaboración, no un lanzamiento propio. En este caso Alfred García ha compartido uno de los nuevos temas de Isma Romero, concretamente el tema cicatriz. Un tema que yo creo que le viene como anillo al dedo, es un tema muy bueno, muy movido, también un poco del estilo que suele llevar Alfred García. Y yo creo que aparte las dos voces, tanto la suya como la de Isma Romero, yo creo que encajan bastante, bastante bien. Y finalmente tenemos el lanzamiento del primer single de María de Operación Triunfo 2018, cuyo nombre artístico es María Escarmiento. Concretamente ha lanzado Amargo Amor, tanto su single como su videoclip, un single que la verdad no ha gustado mucho. Ha habido muchos comentarios en redes sociales de que incluso se trataba del peor single que ha salido de los últimos años de alguien de Operación Triunfo. Sí que es verdad que es un tema que por supuesto no nos recuerda, ni mucho menos a ese Muérdeme, que yo creo que fue un tema que sí que es verdad que María tuvo muchísimo éxito con él cuando le dieron ese tema para representar a España en el Festival de Eurovisión. Y es un tema muy distinto, un tema la verdad que no está gustando mucho, tampoco puedo decir que sea de mis preferidos. Es un tema, diría, normalito. Pero sí que por supuesto si lo comparas con otros lanzamientos recientes, como por ejemplo el de Miki, el de Natalia Lacunza, pues yo sí que es verdad que prefiero un poco los otros antes que el de María Escarmiento. Pero en general, bueno, ya lo sabéis, por si queréis escucharlo ya lo tenéis disponible en las plataformas digitales, tanto el single como por supuesto el videoclip. Y hasta aquí esta entrega de OT Pro chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes si queréis que continuemos con esta sección. Nos podéis dejar vuestras impresiones o comentarios justo debajo del vídeo directamente y también como por supuesto podéis votar esta entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play the game. Y el próximo vídeo que salga, play the game. Chao chicos. Chao.